Y cómo no, ya estamos viendo algunos ejemplos, como ya nos han ido hablando algunos colegas del grupo multidisciplinario, por ejemplo en el G-MAP en España, que también ya están haciendo lo mismo, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar sobre la creación de una unidad funcional de acceso vascular. Bueno, primero quiero presentar clásicamente la epidemiología global. Es una diapositiva reiterada para siempre darnos cuenta de la realidad, porque de ahí se empiezan a tomar las decisiones. Y como vemos, siempre tenemos una heterogeneidad en cuanto al enfoque de acceso vascular según los países, ¿no? Como ven, Japón, más del 90% de pacientes prevalentes tienen una fístula arteriovenosa. Seguro que más tardecito nos va a hablar de esto el doctor Mazanobu. Y ya ven que en Estados Unidos es el 68%, ¿no? En nuestra realidad, ¿no? Que justamente son datos ya recogidos acá a nivel de salud del RENDES. Tenemos también de que solamente un poco menos de la cuarta parte de la población prevalente en diálisis tiene una fístula arteriovenosa. Y esto se mantiene. Esto, lamentablemente, todavía no ha llegado a un punto de quiebre, ¿no? De modificar esto. Ahora, sobre esta diapositiva, en realidad, nosotros también nos tenemos que preguntar un dato más, ¿no? Acá estamos viendo la población prevalente, ¿no? Que clásicamente el corte es en tres meses. Sin embargo, hay que preguntarnos qué es lo que acontece en la población incidente. Y podemos tomar de referencia también a Estados Unidos, ¿no? Bueno, ustedes saben de que, como ya se ha venido hablando, lo voy a repetir, ahí se desarrolló el programa de Fístula First, un programa basado en incentivos, y que ya desde el 2003-2005 propiamente empezó, digamos, a darse el quiebre que permitió que empiecen a incrementarse la prevalencia de las fístulas arteriovenosas. Y, en realidad, esto permitió que se llegue a esa tasa del 68% en el caso de las nativas. Pero, ojo, de que en el caso de la población incidente, en realidad, desde el 2005 al 2015 casi no hubo variación en cuanto al ingreso de pacientes a diálisis, al programa con catéter venoso central. ¿Ok? Entonces, la población incidente es una población a veces de difícil manejo. Entonces, lo mismo nos ataña a nosotros, en el que más del 90% de pacientes incidentes en diálisis también ingresa con catéter venoso central. Esto, en realidad, es un problema que no necesariamente incorpora la esfera de acción de nefrología, sino que abarca un poco más, abarca ya propiamente los sistemas de salud, etcétera. Sin embargo, esa es la realidad. O sea, nosotros partimos de la realidad en nuestro medio, en el que la población incidente, más del 90% tiene un catéter venoso central. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que a partir de esa realidad nosotros podríamos hacer, ya, para tratar de modificar un poco este aspecto? O sea, tenemos que partir propiamente de nuestra realidad, ¿no? Y, por supuesto, tendremos parámetros de referencia, indicadores, que ya han sido publicados también en las guías clásicas de cada DOC, de que ya nos había dicho que el 67% a los tres meses ya debería tener una fístula arteriovenosa, y en el 2015 en realidad lo refuerza un poco más. En realidad, ya nos habla de que el 80% de la población prevalente debería tener una fístula arteriovenosa, y se extiende hasta hoy esa recomendación. Y aquí plantean de que el 60% de la población incidente debería tener una fístula. Entonces, nosotros, en mi entender, en cuanto a metas a corto y a largo plazo, primero deberíamos de plantear lo que primero va a ser más viable, ¿no? Entonces, probablemente, en un segundo momento, ya podría hablar de la población incidente, en cuanto a la referencia de los pacientes, pero eso seguramente va a ser en una segunda etapa de planeamiento. Pero nosotros tenemos ahorita que centrarnos en el paciente que ya ingresó al programa de diálisis y que ya tiene un catéter, ¿no? O sea, ¿de qué modo nosotros podemos alcanzar, por ejemplo, esta recomendación, ¿no? Que no es una recomendación, o sea, si bien es cierto que la terapia es individualizada y se promueve el trasplante y el inicio de la diálisis peritoneal, esta es una recomendación casi universal. O sea, y por supuesto, totalmente fundamentada, ¿no? O sea, el 80% de pacientes en hemodiálisis debería tener prevalentemente una fístula arteriovenosa. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos venido haciendo? O sea, por supuesto que, felizmente, ¿no? Y agradeciendo la participación de las diferentes especialidades, se creó desde el 2017 la Asociación Perona de Acceso Vascular. Y como ven, o sea, no, por supuesto que en lo absoluto ha habido un rol aquí pasivo, ¿no? Como estamos viendo, siempre ha habido, primero, una sensibilización y una diseminación del conocimiento, del problema, del acceso vascular. Y básicamente, yo diría que lo que ha permitido esta asociación y lo que ha permitido en adelante las diferentes intervenciones que ha habido, es justamente retomar, pero con mayúsculas, la palabra de integración, puesto que claro está de que la agenda de nefrología, la agenda de radiología intervencionista y la agenda de cirugía vascular, de algún modo siempre, acá uno de los problemas, que justamente trató de romper esto, era que más bien se integrara, ¿no? Justamente en favor al paciente. Entonces, el nefrólogo que desconocía o desconoce el manejo propiamente del radiólogo intervencionista en cuanto a su planificación para hacer angioplastías, cuándo colocar stent, el tema de la patencia primaria, secundaria, etcétera, o por otro lado, el nefrólogo que desconocía en qué casos propiamente el paciente era candidato para hacer la transposición de la basílica, o en qué casos mejor hacer una corrección quirúrgica en vez de hacer una angioplastía, en el caso de las estenosis yustanastomóticas. Entonces, lo que sirvió propiamente y lo que sirve y promueve la asociación es la integración, ¿no? Entonces, como ven ahí, se han desarrollado también Warchock para que se introduzca el desarrollo de la ecografía para la valoración de las fístulas arteriovenosas y también herramientas ecográficas para nefroenfermería. Y como ya hemos visto, ya tenemos el ejemplo, nuevamente también agradeciendo la presencia en España, en la que propiamente ellos tomaron la decisión como centro, porque tampoco no es que sea algo homogéneo en España, sino como centro, decidieron que también la enfermera empiece a utilizar la condolación con guía ecográfica, ¿no? Entonces, de algún modo, nosotros también promovemos, se ha promovido la utilización ecográfica en estos casos. Entonces, hay toda una semblanza de conocimiento en ello, y esto se supone que ya tiene que luego, en un segundo momento, a tomar decisiones con un punto de vista de intervenciones. Entonces, ahora ya le corresponde la parte hospitalaria, ¿cierto? La asociación, por un lado, ha promovido todo el aspecto académico, que propiamente nosotros tenemos que ya consolidar esto en un programa ya de gestión, ¿no? Entonces, este es el hospital donde yo trabajo, es un hospital de alta complejidad, en el que, por supuesto, hay radiología intervencionista y cirugía cargónica, es un hospital de más de 900 camas. Entonces, a modo de ejemplo, y considerando lo que se fue acopiando en cuanto al manejo, por ejemplo, del punto de vista de nefrología, pero en comunicación con cirugía vascular, ¿no? ¿Qué cosa es lo que podríamos enfocar en cuanto a lo que decíamos del paciente incidente y también del prevalente? A ver, yo puedo tener este flujo grama porque todos los pacientes naturalmente en emergencia van a debutar con un catéter no tunelizado, y vuelvo a repetir que estoy partiendo de la realidad y qué hago sobre ella. Entonces, ese paciente con catéter no tunelizado, si yo sigo la recomendación de las guías, que acá digo, que recientemente en el 2019 establecieron que un paciente debutante no es tunelizado, puesto de que el no tunelizado teóricamente está destinado solo a menos de dos semanas, y luego del tunelizado yo podría proceder a la creación de la fístula arteriovenosa. En realidad, y este flujo es un flujo que ya no nos sorprende hoy en día, ¿no? Sin embargo, el cuestionamiento fue de que si esto es o no es correcto. Y puesto de que no podemos dejar de lado, sino ya tiene que estar totalmente incorporada la realización de la ecografía Doppler, que en nuestro hospital la realiza el cirujano cardiovascular, ¿ya? Entonces, él es el que está haciendo el mapeo. Entonces, aquí lo que surgió es de que el paciente con el catéter no tunelizado, se sometió a una, se somete a la ecografía Doppler, y luego podría pasar a la fístula arteriovenosa. Sin embargo, para que, partiendo de la realidad, ¿ya? Para que el paciente pueda, considerando la lista de espera que tenemos, para realizar la ecografía Doppler y para programar la fístula arteriovenosa, a pesar del esfuerzo que se puede hacer en la programación de los turnos o a la creación de la fístula arteriovenosa y de los turnos para hacer la ecografía Doppler, esto no va a ser menos de dos semanas. Entonces, significaría de que el paciente estaría con el catéter no tunelizado más de dos semanas. Entonces, por esa razón, de todas maneras, el otro enfoque es de que el paciente más bien vaya al catéter tonelizado y luego se realice la ecografía Doppler. Y esto, en realidad, es parte, como, digamos, nos encontramos hoy por hoy en esta fase de transición, en la que los pacientes les coloca el catéter tonelizado y a veces nosotros que hicieramos hacer la ecografía Doppler, ni bien el paciente se hospitaliza en nefrología, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que nos encontramos? Que el paciente ha sido múltiplevenopunzado. Entonces, no permite una adecuada valoración del terreno vascular o si no tenemos sesgo diagnóstico. Entonces, y por supuesto que ya hay todo un programa para que justamente que ni bien el paciente sea captado, el programa trate de preservar el lecho venoso, ¿no? Sin embargo, esta es una lucha constante, ¿no? En la que nosotros se programa de que el paciente se reserve el lecho venoso y imitamos también las propuestas que ha habido a nivel internacional, safe the veins. Entonces, nosotros promovemos también eso. Sin embargo, de algún modo, la estancia que a veces tiene por emergencia es difícil de manejar y el paciente igual viene trajinado. Entonces, a veces la ecografía Doppler se va a diferir. Que cuando el paciente salga de alta, digamos que uno de los exámenes prioritarios tendría que ser la ecografía Doppler. Entonces, en un término ideal, nosotros podríamos posteriormente de superar esta fase de tránsito, pero en realidad, los pacientes cuando ya debutan diálisis ya deberían haber tenido una ecografía Doppler, ¿cierto? Y si debutó diálisis y no tiene la fístula, proceder con el catéter tunnelizado, pero esto ya me orientaría también para saber dónde coloco el catéter tunnelizado, ¿no? Porque si es colar y empírica, normalmente la indicación es en la... La acción es recta, el flujo se optimiza, a diferencia del tronco bractocefálico, la camiseta recta, eventualmente o potencialmente podría ser traumático. Entonces, teórica y empíricamente sabemos que lo colocamos en el acceso yugular derecho, pero, sin embargo, no sabemos cómo es su lecho vascular, ¿no? Si bien partimos de la premisa de que normalmente la fístula arteriovenosa debería estar en el brazo no dominante, en realidad, la información ecográfica podría ser diferente, en especial si estamos hablando de la población diabética que es prevalente, y al final, yo tendría que optar a lo mejor por hacer la fístula arteriovenosa en el lado derecho. Entonces, por supuesto que es importante saber dónde voy a hacer la fístula arteriovenosa, puesto que para ello, yo ya podría planificar dónde estar el catéter venoso tunelizado, ¿no? De tal forma que trato de respetar siempre de no tener el catéter en el mismo lado de la fístula arteriovenosa. Sin embargo, la realidad nos enfrenta más a este otro modelo, ¿no? En el que el paciente ingresa, le colocaré el catéter tunelizado en el acceso yugular derecho, siguiendo las recomendaciones, y el que incluso tiene mejor patencia, y luego, seguro que haré la ecografía doper, que es donde orientaré mis esfuerzos, ¿no? Para finalmente tener la fístula arteriovenosa. En el caso del paciente continuador, yo puedo tener, esta es la realidad, diferentes tipos de pacientes con conclusiones venosas centrales, accesos disfuncionales, pacientes con trombosis de la fístula arteriovenosa, son pacientes que requieren una intervención endovascular y la pregunta es si estos pacientes, fíjense el grado de traginación y de cronicidad que tienen, ¿cabe todavía esta pregunta? Bueno, para alguien que simplemente, o sea, no es propiamente, desde el punto de vista teórico, bueno, es raro de que alguien vea este tipo de complicaciones en un paciente que no tenga fístula arteriovenosa. Pero en nuestra realidad, sucede que sí, son pacientes que todavía caben la posibilidad de crear una fístula arteriovenosa, esta es por si acaso nuestra realidad, puesto que nosotros hemos heredado una época en la que no se ha promovido el desarrollo de fístulas arteriovenosas por razones relacionadas al sistema, ¿no? O sea, por supuesto que en nefrología siempre derivaba a cirugía cardiovascular, para la creación de una fístula arteriovenosa, pero como nos relataba el doctor José Ruiz el día miércoles, ahí empezaba toda la historia y el periplo, ¿no? Que la referencia era tardía, que luego para, regresaba al grupo de cirugía vascular y solamente algunos de ellos se encargaban de realizar la fístula arteriovenosa y luego lo derivaban a este otro colega, luego que le pedían el riesgo quirúrgico a cardiología, luego de que el paciente no tenía una cama de hospitalización para poder hacer la fístula arteriovenosa puesto que no se había promovido un ambiente ambulatorio para la creación de la misma y bueno, la cirugía cardiovascular no tenía camas disponibles puesto que normalmente hay prioridades quirúrgicas y la fístula arteriovenosa no era una de ellas, entonces al final se hospitalizaba en nefrología, aumentaba la estancia hospitalaria, no se hospitalizaba y al final todo eso se heredaba. Conclusión, los pacientes no se realizaban una fístula arteriovenosa y llegaban con catéter venoso central, luego el paciente perdía la posibilidad de adherirse a ese tipo de acceso y prefería continuar con los catéteres tunelizados. Entonces, estos pacientes que vienen con estos problemas que tratamos nosotros, por supuesto que todavía nosotros tenemos la misión y la obligación de planificar un acceso del tipo de fístula arteriovenosa. Entonces, a veces se refiere de que si el paciente está estable, está con su catéter, ya no debería de intervenir, debería de observar, pero lo cierto es de que no hay ninguna duda de que la permanencia o el tiempo dependiente de catéter de un paciente siempre se va a asociar a mayor morbilidad y mortalidad. Así que no, casi esto no entra en discusión. Entonces, en la planificación del acceso vascular centrado en el paciente, que es propiamente donde se orienta ahora la medicina, como ven ahí, tenemos un equipo multidisciplinario, cirugía vascular, nefrología, radiología intervencionista, la coordinadora de enfermería, pero veamos justamente qué tipo de comunicación tenemos, ¿no? Nosotros siempre hemos entronizado de que la realización de cada uno de nosotros depende de la realización del resto, pero lo que yo agregaría ahora durante estos años es de que lo que al fin todo eso depende de la comunicación. Entonces, a modo de ejemplo, acá tenemos un paciente también trajinado, que tiene una oclusión brachiocefálica bilateral, ahí estamos viendo en cuanto al territorio derecho, que propiamente ya se ve estenótico propiamente a nivel del nacimiento de la iluminada derecha con colaterales, es un paciente que además tiene una fístula arteriovenosa radiocefálica izquierda que está cerrada y es portador de un catéter tunnelizado que es el que le permite hacer la diálisis. Y también estamos viendo la oclusión brachiocefálica izquierda, ¿no? Entonces, este paciente fue sometido por radiología intervencionista, como lo ven ahí, después, por supuesto que son pacientes complejos, difíciles, que demoran bastante tiempo y horas también para poder realizar estas recanalizaciones, pero que al fin de cuentas lo que vemos es de que fue exitoso, o sea, al fin de cuentas se logró la repermeabilización en este caso del tronco brachiocefálica. Bálico izquierdo, ¿ok? Y eso, y hasta ahí estamos muy bien, ¿no? Hasta ahí estamos muy bien. La pregunta más bien sería es, ¿y cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos una información también ecográfica que no puede, no puede excluirse de para poder tomar la decisión terapéutica y en este paciente fíjense que tenemos un buen lecho radiocefálico, brachiocefálico, basílico, digamos que en forma general al menos tiene más de dos milímetros estos territorios, ¿no? Por supuesto que falta alguna información, pero lo que les quiero transmitir es que tenía un buen territorio vascular y tenía el precedente de la fístola radiocefálica izquierda trombosada, ¿no? Entonces miren, ¿qué es lo que se decidió terapéuticamente? Esto, ¿ya? Cuando el paciente se repermeabilizó el tronco brachiocefálico, se decidió colocar un catéter venoso central tunelizado de ese lado y como tenía lecho vascular en un segundo momento, luego se decidió crear una fístola arteriovenosa, ¿no? Esto, se fundamentó esta decisión puesto que en el lado contralateral derecho el paciente tenía una oclusión ya central derecha, así es que hacer una fístula brachiocefálica, hacer una fístula arteriovenosa teóricamente no tendría no tendría indicación teóricamente y y se lo colocó en el lecho vascular viable que era brachiocefálico izquierdo con la finalidad luego de que se retire el catéter venoso central. Repito, repito de que una la decisión terapéutica por supuesto que siempre tiene que entronizar una fístula en relación a un catéter ¿ya? porque ahí casi no hay quiebre de discusión ¿no? y el catéter simplemente por el hecho de su permanencia siempre se va a asociar a disfunción endotelial ¿no? e hiperplasia intimal entonces fíjense que pero sin embargo tenemos que pensar si realmente esa fue la decisión terapéutica correcta y ahí ahí es cuando yo diría si es que ahí vienen las posibilidades de integrarnos ¿no? o sea la integración de un enfoque multidisciplinar justamente consiste en de que antes incluso de poder enfocar o valorar la decisión terapéutica de los pacientes tengamos las reuniones ¿no? reuniones entre un equipo entre cirugía cardiovascular y radiología intervencionista y para que en base a ello tomemos una decisión terapéutica entonces una decisión fue justamente tener la fístula arteriovenosa brachiocefálica otra decisión solo se los voy a dejar a modo hipotético puede ser de que se haya promovido el esfuerzo para tener el catéter tunnelizado femoral no tocar el acceso brachiocefálico que se había repermeabilizado y simplemente luego proceder con la fístula en un segundo momento otra opción que también en realidad ya se introduce hoy es hacer una fístula arteriovenosa radiocefálica distal puesto de que sabemos que esto es lo que normalmente se debe de preconizar incluso me parece que el doctor Mazanubo justo su experiencia en Japón normalmente promueve más las distales que las brachiales pero en forma digamos totalmente general o sea es como que no le da cabida a otro tipo de las fístulas puesto de que es poco probable de que una fístula radiocefálica derecha finalmente me va a generar problemas de incremento del flujo y congestión vascular venoso producto de la oclusión de ese lado sin embargo esas son sugerencias para un caso como este y simplemente voy al hecho de la discusión que deberíamos tener como grupo multidisciplinario este es otro ejemplo de una paciente con lupus en diálisis y que viene por una fístula proximal izquierda trombosada se le trata de hacer una trombectomía pero sin embargo la trombectomía es frustra la paciente ya tenía un catéter temporal y al final terminan colocándole un catéter tunnelizado pero del lado derecho la pregunta es ¿fue la decisión correcta o no fue la decisión correcta? entonces tenemos que fortalecer la comunicación puesto que en este caso claramente podríamos opinar de que si ya tenía la trombectomía del hecho brachial seguro que hubiera correspondido a mejor colocarle un catéter tunnelizado izquierdo pero es la realidad y esto es lo que también está sucediendo este es otro ejemplo de pacientes con oclusiones venosas centrales fístulas trombosadas oclusiones de la vena cava inferior que normalmente a veces uno pensaría de que si es que no pasa diálisis peritoneal debería pasarse a un catéter traslumbar o traspático sin embargo yo todavía puedo planificar y pensar si podría ser una transposición de la vena basílica entonces nuevamente este tipo de intervenciones que en realidad en mi hospital por ejemplo en realidad nosotros tenemos la obligación de promoverlo del punto de vista de nefrología en coordinación con cirugía cardiovascular entonces en efecto tenemos que ir modificando estamos en una fase de transición por ejemplo la incorporación de la ecografía Doppler que hoy día nos ha comentado la doctora Manzano que es parte del grupo con Inés Arrangosillo del G-MAP que justamente ya nos hablaba de que en la consulta del acceso vascular estaba integrado la nefróloga con el cirujano cardiovascular para planificar la fístula arteriovenosa teniendo un diferimiento de 15 días ¿no? en el hospital Almenara ya que es en el hospital donde yo me encuentro y se trata de plasmar en forma práctica y pragmática estas ideas por supuesto que también se está prepara de que porque nosotros tenemos que suplir la demanda de pacientes ¿no? 40 pacientes incidentes que ingresan a hemodiálisis mensualmente este por hemodiálisis no se va a poder suplir programando solamente un turno a la semana con un colega de cirugía cardiovascular ni tampoco la creación de fístulas arteriovenosas a ese ritmo entonces tenemos que tenemos que ver la integración de otra manera ¿no? acá este es otro ejemplo que también ya está reportado de grupos multidisciplinarios de acceso vascular en la que dentro de sus indicadores estaba la satisfacción del usuario del paciente y que fue favorable y a modo de ejemplo fíjense quienes están relacionados a la creación de la fístula arteriovenosa en el caso de de Japón que justamente seguro nos va a conversar el doctor Mazanobu miren que el cirujano vascular por supuesto que interviene en la creación de la fístula arteriovenosa pero el cirujano vascular que está comprometido con el equipo de diálisis si no estuviera comprometido con el equipo de diálisis también participa pero en menor porcentaje en un 3% el urólogo viene el 20% está relacionado con la creación de las fístulas arteriovenosas el cirujano que está relacionado a la creación también de fístulas arteriovenosas el cirujano general y el nefrólogo en un 39% y no sorprende porque son sus pacientes justo recuerdo que en una conferencia cuando se le preguntaba al colega cómo alcanzaba el 90% una de las respuestas tácitas era todos intervienen ¿ok? todos intervienen y hacemos fístulas radiocefálicas distantes hacemos fístulas radiocefálicas entonces ya nos hablaba por ejemplo el doctor Tavares que justamente lo pudimos escuchar el día lunes de que sí el nefrólogo también podría participar en la creación de las fístulas arteriovenosas lo decía también el doctor José Ruiz ¿por qué no? entonces en realidad la idea es integración ¿no? nosotros no vamos a poder cubrir la demanda de de la promoción de las fístulas arteriovenosas si es que no nos integramos ahora esto no significa de que nosotros vamos a hacer fístula arteriovenosa a todos por doquier ¿no? siempre se tiene que individualizar el tipo de acceso vascular porque nos enfrentamos a esta otra estadística que pacientes mayores de 70 años ¿ok? y que tiene fístula arteriovenosa fallece antes del inicio de la diálisis o sea no se trata se trata más bien de individualizar las necesidades acá incluso fíjense esta es otra realidad de una población importante de pacientes ancianos fíjense que iniciaron la diálisis la la diálisis con una fístula arteriovenosa pero solo en el 50% entonces tenemos que no dejar de individualizar lo que queremos promover y todos tenemos que comunicarnos la comunicación es el problema en todos los aspectos en cuanto a la atención a la salud ¿no? con los pacientes entre los colegas entre los jefes etcétera comunicación con la enfermería que tiene que tener una coordinadora nefrología que también sugerencia es que tenga un coordinador de acceso vascular con cirugía cardiovascular se involucran con la creación de fiestas arteriovenosas tenemos que establecer vínculos con los que sí se van a integrar igual sucede con radiología intervencionista con los que sí se van a integrar y por supuesto promover planes curriculares para también tratar de modificar este tipo de entrenamiento yo no me quiero adelantar ya porque a mí me gusta más bien demostrar ya hechos y este y datos ya tácitos pero por supuesto que ya se ha elevado un proyecto de creación de una unidad funcional del acceso vascular considerando todos estos aspectos en la que por supuesto que dentro de los criterios es promover el desarrollo de las fístulas arteriovenosas y parte de la fundamentación de estos y que le interesa obviamente a gestión hospitalaria son los costos solamente aquí de modo preliminar puesto que esto todavía falta hacerle la valoración más seria de enero a mayo del 2021 con una N de 20 pacientes del grupo de catéter y fístula arteriovenosa fíjense en cuanto a los costos cómo superan los costos de los pacientes que se someten a catéter venoso central 70.000 versus 55.000 del grupo de fístula arteriovenosa y eso que en este grupo se excluyó una paciente que tenía estancia hospitalaria prolongada por bacteriemias y que modificaba esto a 160.000 sin embargo claro está que los costos siempre van a estar relacionados a mayor mortalidad si es que tenemos el catéter finalmente entonces no hay que perder para cuando nosotros estamos desarrollando ya podemos hablar ya en la discusión un poco de los flujos que estamos haciendo este enfoque multidisciplinar integrarnos comunicarnos innovar las técnicas y como no motivar siempre al personal involucrado hay que promover el desarrollo y cumplimiento de los indicadores y siempre el enfoque individualizado centrado en el paciente muy bien eso es lo que quería compartir es lo que quería decir Gracias por ver el video.